Vaya aporte, vaya cornamenta, es un bonito toro negro como esta noche, hace el gatillero, y es el rancho el salado, van ingresando los vaqueros, el toro se va de lejos, aguas allá, hay, 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 hable del toco, el toro va siguiendo, va siguiendo, vaya codicia el toro va, no tiene el azo, no tiene el azo, aguas allá vaqueros, Cuidado que el toro va cerrando carrera, lazo caído, lazo perdido dicen, gatillero, gatillero, se va de Nueva Conca, aguas allá, cuidado, habla el cuaco Dani, hay, vaquero, bueno, y creyente del estadio, Vamos a ver, el toro continúa ya en la carrera jugada, pero lo van sujetando con un lazo, allá va, vamos a ver si lo tiene ya, Ustedes están más cerca ya, vaqueros, si lo tiene ya con eso, Vaya forma de salir de este gatillero, Aprendiendo las emociones el día de hoy, Aprendiendo las emociones el día de hoy, Aprendiendo las emociones el día de hoy, Aprendiendo las emociones el día de hoy,